SENSESION con David Pascual Hace un año, los usuarios de Playstation 3 disfrutamos de nuevo del primer Kingdom Hearts gracias a la actualización del original HD que llegó con una edición de lo más completa llamada 1.5 Remix. Meses antes de que se publique la tercera entrega en PS4 y Xbox One, lo hace Kingdom Hearts HD 2.5 Remix para PS3. Para los que no jugaron este original en PS2, es una excelente ocasión para seguir la historia de Sora, el pato Donald y Goofy, vivida en Kingdom Hearts 2. Así como lo ves volver a los orígenes jugando con Terra, Ventus y Aqua gracias a Birth by Sleep, el juego que apareció en PSP. Ambos juegos llegan con su edición Final Mix en esta compilación, o lo que es lo mismo. Ediciones más completas que añadían ligeras mejoras, nuevas armas, más minijuegos, cinemáticas adicionales y mucho más para potenciar el atractivo del título. Se incluye en este pack Kingdom Hearts Recoded, donde es posible ver las cinemáticas que queramos de estos dos juegos. En ambas aventuras, incluidas en esta actualización, sabremos más sobre los sin corazón y los sin corpóreos, profundizando en una historia que desde la primera entrega, ha presumido siempre ser profunda, interesante y rica en personajes. Para algunos, fue toda una sorpresa empezar a jugar este segundo capítulo con Roxas, y no con Sora. Pero eran muchas las sorpresas que deparaban este Kingdom Hearts 2, que volvía a presentar una historia totalmente original, que mezclaba con sabiduría personajes de Final Fantasy con clásicos de Disney. Evidentemente, nuestros personajes iban evolucionando, subiendo de nivel y consiguiendo movimientos mucho más demoledores, además de contar con la ayuda de distintos personajes Disney que se unían temporalmente a nuestro equipo. En este Final Mix de Kingdom Hearts 2, además, se ha remasterizado la banda sonora, encontramos un vídeo secreto que introduce Kingdom Hearts Beard by Sleep, y hay nuevas misiones en la nave Gumi. En Beard by Sleep, teníamos que tomar el control de uno de los personajes, Terra, Aqua o Ventus, el que quisiésemos, adaptándose la aventura a ese protagonista. Esto nos proporcionaba tres aventuras distintas a una por personaje. Cada uno de los mundos representados en cualquiera de estos dos Kingdom Hearts era una gozada, transportándonos a cualquiera de los mundos, bien Disney o bien Final Fantasy, bien por los personajes presentados o por las localizaciones. En esta actualización se observa un gran trabajo HD, con gráficos destacables completamente a 1080p. Entornos y personajes tienen mejor definición con detalles que llaman más atención, gracias a unos colores que toman más protagonismo. La base era buena y eso se nota. Aunque los rostros y ciertos escenarios algo vacíos, podrían haberse trabajado un poco más. La jugabilidad también se ha adaptado, con los personajes que se mueven con más fluidez y responden más rápidamente al combate, siendo este mucho más dinámico que los originales. Gracias al esfuerzo que hizo Koch Media en su día, el original Kingdom Hearts 2 se localizó con voces en español. Se nos hace extraño que esta actualización esté totalmente en inglés, con subtítulos en castellano. Para los coleccionistas está a la venta una edición, que incluye una gran caja en la cual encontramos un peluche de 24 cm del sin corazón sombra, un pin Disney de colección con la imagen de Sora y Mickey Mouse, un libro de arte de 30 páginas con un boceto del director Tetsuya Nomura, y una caja metálica que incluye los nuevos Kingdom Hearts 1.5 Remix, por si no lo tenías, y Kingdom Hearts 2.5 Remix, ambos con un diseño de carátula diferente. Estamos ante una excelente oportunidad para disfrutar de la continuación del RPG tan carismático, cuya saga ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo.